Hola, bienvenidos a Cosmo Novelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por estar presente en este espacio. En 1958, Telesistema Mexicano, hoy conocido como Televisa, estrenó Senda prohibida el 9 de junio por el Canal 4. Esta producción de Jesús Gómez Obregón, estelarizada por Silvia Derbez, Francisco Jambrina y Talia Iñiguez, marcó la televisión mexicana al convertirse en la primera telenovela presentada en el país. La historia hecha en blanco y negro fue escrita por Fernanda Vigelli, autora de clásicos como Lo blanco y lo negro y El maleficio, y dirigida por Rafael Van Gerst, quien también tuvo una participación en la telenovela. Senda prohibida consta de 50 capítulos de media hora, debido a que en aquel entonces no existía el videotape para guardar los episodios se transmitió en vivo. Como consecuencia de ser emitida en vivo y de no contar con la tecnología para resguardarlos, los episodios se encuentran completamente perdidos. Curiosamente esta producción no contó con la fórmula tradicional de las telenovelas en la que una pareja tiene que sortear adversidades, sino que la protagonista Nora era toda una antagonista al ser una joven de bajos recursos que tiene un sueño en la vida, salir de su pobreza y conseguirlo todo sin importarle quién se cruce en su camino. En su andar entra a trabajar como secretaria y se decide a enamorar a su jefe sin importarle que este sea un hombre casado. El, cautivado por su belleza, la llena de lujos y le compra un departamento para que juntos vivan, dejando así a su esposa e hijos. Al final él regresa a los brazos de su mujer, mientras que Nora se queda sola y vestida de novia, arrepentida de todo el daño que causó. Senda prohibida también contó en el elenco con grandes actores como Julio Alemán, Alicia Montoya, Beatriz Sheridan, Héctor Gómez, Jorge Labat, Augusto Benedico, Bárbara Gil y María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina. La telenovela que duró un mes al aire posicionó a Silvia Derbez como estrella de la televisión, siendo también su único papel antagonista y fue tal el éxito que contó con una versión fílmica en 1961, un remake del productor Valentín Pimstein en 1966 bajo el título de El dolor de amar, teniendo como protagonista a Elvira Quintana. Y el productor Ernesto Alonso lleva en 1979 a la pantalla otra versión titulada Amor Prohibido, readaptada por la misma Fernanda Vigelli y esta vez protagonizada por Claudia Islas. Senda prohibida es un hito de la historia de la televisión y las telenovelas. Inauguró un género que ha cautivado a millones de televidentes durante varias décadas y ha tenido una influencia en un sinnúmero de historias y narradores. Abrió el camino a una revolución televisiva durante 65 años, donde los televidentes han sido testigo de grandes historias que han marcado generaciones. Y ahora como regalo para los fanáticos de las telenovelas, Televisa Univision anunció el estreno de la nueva versión de Senda prohibida que está a cargo de la productora Giselle González para celebrar el 65 aniversario de aquel exitoso clásico. La nueva adaptación de la primera telenovela que se produjo en México se realizó en formato serio y los episodios estarán disponibles a partir del 23 de junio en la plataforma de streaming de Televisa Univision VIX Original. La versión moderna de Senda prohibida fue escrita por Leticia López Margali, Laura Sosa y Nayura Aragón y dirigida por Gustavo Ron. La nueva versión cuenta la historia de una muchacha pueblerina Nora que destruye a una familia feliz simplemente para lograr el estilo de vida y el lujo con el que siempre ha soñado. Ambientada en una época en la que la mujer era apenas un objeto decorativo, Nora López o Corina como la conocen en el submundo del cabaret está decidida a lograr la riqueza con la que siempre ha soñado y nada la detendrá. Desde manipular a hombres con su impecable belleza hasta poner a un padre en contra de su propio hijo, está dispuesta a destruir el amor de una familia y llevarla al abismo donde uno de sus miembros pondrá su vida en peligro. El elenco de la serie lo conforman El Abelden, Raúl Méndez, José Manuel Rincón, Iliana Fox, Dalex Ameneses, Plutarco Asa, Oka Giner, Dani Perea, Bernardo Flores y Luz María Cetina. No se pierdan el gran lanzamiento de esta nueva producción el 23 de junio. Gracias por estar presente, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Bendiciones para todos.